Diferentes entidades relacionadas con el turismo del municipio de Sonzón se reunieron con el fin de actualizar el Plan Local de Turismo elaborado en el año 2007. Igualmente, otro de los fines del encuentro fue consolidar la Mesa Municipal de Turismo y trabajar desde los diferentes agentes en impulsar este sector. La idea es organizar el plan, cómo vamos a trabajar, qué hay que fortalecer, qué hay que recuperar, hacia qué nos vamos a enfocar y para quedar en el plan de acción que se está ejecutando en el municipio. Y también identificar unas problemáticas que se vienen presentando en torno al desarrollo del turismo. Entonces hoy fue más como de socializar esas problemáticas y qué propuestas nosotros desde la parte privada y pública tenemos para generar un mejor desarrollo del turismo y que también sea sostenible. Pues yo creo que en eso y trabajando en equipo pues funciona mucho mejor, que haya un desarrollo económico necesario y que se ha venido dando de pronto los últimos años en el municipio y es la capacidad que tenemos. Entonces, cómo podemos afrontar este reto, si se puede llamar así, que estamos viviendo en el momento y cómo podemos hacer que Sonzón afuera nos vean, que causemos un impacto, que digan, no, si queremos ir a Sonzón, queremos conocer. Uno de los retos más importantes de este sector en Sonzón es lograr consolidar al municipio como uno de los lugares turísticos más reconocidos de Antioquia y Colombia. Se requieren acciones más sistemáticas y trazar ese nuevo horizonte, actualizar este plan del local de turismo pasa por definir esas nuevas realidades, esas vocaciones que tiene el municipio y sobre todo trazar un horizonte, un horizonte que permita que esas acciones en 5, 10, 15 años efectivamente se cumplan. Y no solo que dependan de la administración municipal de turno, sino que realmente convoquen a otros actores del orden nacional, del orden departamental. Sonzón necesita posicionarse con su marca, con lo que es, darse a conocer fuera del municipio. Yo creo que posicionar la marca Sonzón y sobre todo trabajar por el posicionamiento de los productos, sea gastronómicos, artesanales o de artes y oficios que aquí se tienen, sin duda permitiría darse a conocer más y sobre todo invitar a que las personas lo visiten. Y no solo desde el punto de vista turístico, sino que el marketing territorial también está pensado para promover la inversión, para buscar mercados externos a lo que aquí el municipio tiene. Se espera que con la actualización del plan de turismo y demás actividades, el municipio sea un motor de la economía local.